Despejando Me he encontrado una unidad que ha sacado una pistola Me ha batido Bienvenidos al canal de Guerra Vila En esta ocasión os aporto la misión cooperativa Estimated Time Marrival Creada por el compañero Franco Una misión donde estamos en el papel de las fuerzas británicas En un conflicto en Oriente Medio, uno de los helicópteros británicos y también un americano han sido derribados Para ello actuaremos una fuerza de asalto rápido En concreto esta misión tiene 45 jugadores y duró en completo 2 horas y 5 minutos Debo comentaros que hay 4 unidades, 4 pelotones El pelotón Allen, el pelotón Broca, el pelotón Cizaya y el pelotón Drille En esta ocasión yo soy un mero soldado y estoy en la unidad de Cizaya Sobre todo quiero comentaros que estoy amando del gran SPH En esta ocasión era un gran invitado que jugaba con el grupo armados con nosotros En concreto el SPH es un gran más especializado en la modalidad de juego squad Aunque también como podréis ver le están dando fuerte alarma 3 Os dejaré el enlace de su página web por si alguno quiere echarle un vistazo Participaron unos pocos de ellos Me parecía más coherente, más elegante dejarlos de oficiales Es verdad que tuvimos algunas incidencias porque tenían algunos fallos con el Task Force Radio La formato de comunicación Estoy amando del oficial Panzer que es el líder de este grupo En total somos un equipo muy pequeño porque hay algunos que no consiguen entrar No consiguen hacer funcionar el app Ya veréis como acaba todo el resultado de la misión Eso sí, os quería comentar que la misión tiene un final un poco llamativo Y el cual no quiero deciros nada más Simplemente quiero que vosotros me digáis y opinéis Algo se ve, algo se dice, por supuesto Pero realmente es un final que llama la atención Poco más, espero que os guste Y no quiero despedirme sin agradecer dos nuevos ingresos en la cuenta de Paypal del canal Por un lado a José Vázquez Y por otro a Eric Reina Rojas Tras la dar en ambos casos mi gratitud Puesto que ya son reincidentes Han hecho más de un ingreso en la cuenta Así que nada más, espero que la disfrutéis Un saludo y hasta la próxima Bueno, todo el mundo se ha leído la documentación que hemos dado Antes de entrar en la sala Así que ya sabéis cuál es nuestro objetivo Rescatar a unos operadores que han sufrido un ataque Y han caído con su aeronave en una zona hostil Bien, vamos a saltar Y la zona de salto va a ser muy cerca de la zona objetivo Tenemos supervivientes tanto en la zona del accidente de helicóptero Como en la zona de la población objetivo ¿Vale? Lo que quiere decir que la población objetivo Donde los helicópteros de rescate es donde irán Ahí marcada No tenemos la zona de evacuación marcada en mapa Pero ya inteligencia me ha confirmado Dime si me equivoco Que la zona de rescate será cercana a la población Que sería el último punto donde vamos a saltar ¿Es correcto? ¿La extracción? Sí Sí, es en el poblado objetivo la extracción Broca y Cizalla serán los encargados de asaltar Broca y Cizalla ¿Vale? Lo marco como relativo Mientras tanto Allen y Driller serán los encargados de asaltar De ir acercándose y colocándose en mediaciones del pueblo objetivo Una zona que podría ser bastante recomendada Podría ser Allen aquí Y Driller aquí Bien, una vez que los equipos Broca y Cizalla Completen su misión Avanzarán por la parte norte de la población Broca Y Cizalla Y cuando iniciamos el combate Mantendremos la misma zona de influencia de antes Una vez que tomemos la población La zona de influencia sería El equivalente A esta ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¿Habéis copiado nada? Sí Estamos a 2.600 metros 400 kinesios 500 kinesios Bienvenidos Esa debe ser la población Esa es la central eléctrica Y ese es el helicóptero Allá vamos Hacia delante Praga de comunicaciones 103 Cizalla Cambio Atención 103 Cizalla Tengo objetivos en el helicóptero Necesito saber si son amigos o enemigos ¿Vale? 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 Me recibe alguien por 103 10 10 11 11 10 10 ¡Gracias! ¿Me oís, chicos? Sí, te oigo, Merote Vale, cuidado, eh Ha matido varios, pero Los otros parecen rehenes ¿Sí, Zaya? Adelante Venga, soltar a esa gente, joder Me voy a la izquierda Como tengo designado Mientras lo soltáis vosotros ¿Qué necesitan, asistencia médica? Necesitamos que nos suelten Negativo Venga, soltadlo, joder ¿Quién se lo quise al mando? Ahí, bien Ahí, coger las almas de los abatidos ¿Tiene su mando a su lado? Mi mando es Panzer No sé dónde está ahora mismo Hemos saltado todos y ahora se arruparan Te digo No tengo venda Quitaros las vendas Ahora te has quitado la venda ¿Alguien de Zizaya por aquí? No, no tengo Estáis bien, chicos ¿Alguna unidad de Zizaya? Joder, me voy a mi punto de encuentro Prueba de comunicaciones para Zizaya Me recibe alguien, cambio Tipo, me recibes, cambio No sé dónde está mi unidad Vale, no hay suministros médicos, ¿no? Prueba de comunicación 5 de 5 minutos Estoy con Panzer Nos encontramos en la posición de entrada Al eco de Zizaya Del punto Zizaya Junto a los helicópteros ¿Recibido? Sí, recibido Panzer estaba con gente del grupo de Broca No sé si se aproximaba a mi posición Yo estoy en el punto de inserción ¿Me escucháis? Estoy con Perote, ya estamos aquí delante Los de Broca se han separado de mí Supongo que han ido con su capital Un whisky de los helicópteros a unos 50 minutos Chicos, ¿me escucháis? Alto y claro, alto y claro Identificación Vale, Jonathan Aún estoy en el aire Recibido Has abierto el paracaídas muy pronto Vas a tardar en caer Avísanos cuando llegues al suelo Intenta la referencia a los helicópteros Repito, helicópteros Un Chinook y un Brajau Ambos en el suelo destruidos Copy Vale, pues a esperar Pero de aquí el tipo Están junto al helicóptero, ¿no? Afirmativo Visual, a próximo Sí, uno estaba en el aire aún Y este hombre Este hombre es el que se ha caído Lo veo, está cayendo Sí Uy, se ha dado a punto el muro Confirma, tierra Confirma Estamos delante tuyo En marca de láser En la luz Vale, no tenemos localizado A Echos Ni Draken, ¿verdad? Correcto Esa tiene que ser la unidad Draco Creo que es cosa desconecto Sí, lo he visto fuera Pero Draken no tenemos ni idea Avanzamos a nuestra posición Si se ha perdido y no tiene comunicaciones Irá a la posición Cizalla Entiendo yo Vale, sí Estamos a 100 metros Al eco de la posición Cizalla ¿Alguna instrucción? Vale, chicos Avanzamos hacia posición Cizalla Vámonos hacia el oeste Roger Aprovechando el muro Unidades, amigas, avanzando El punto de reunión es este Chicos, yo quedé golpeado en la caída Ahora Jonathan Que te quedaste golpeado ¿Tienes mareos o qué? ¿Quieres que te atienda el médico? Pues no sé Estuvia todo ensangretado ¿El médico? Avisa, avisa Revisa Y revisa a todos por si acaso Que se nos va a desmayar este hombre Sí, te ha jodido la pierna Yo estoy verde Hay disparos Fuego de los ochenta atentos Sigue una unidad Vamos a lanzar el siguiente muro hacia el oeste Para tener algo más de visual Deberíamos darles apoyo Creo que es la unidad Loca Dame diez segundos Vamos a lanzar un poco para tener este Diez segundos Diez segundos para atender al hombre Bueno, ha avanzado diez metros Estamos en el siguiente muro Venga, venga Adelante Listo Más a ti Aquí, quizá ya Estoy en posición Afirmo Estoy a vuestro sur Vale, preparados Vamos a cubrir a Broca Vale, estos creo que son Driller ¿Vale? Broca tiene que estar un poco más adelante Y tenemos una posición fija delante Vale, me informan de que hay un vehículo Una pick-up Tenemos que cubrirles el avance Ok, ¿dónde está esa pick-up? No sé, no la ubico La tengo Es el vehículo artillado Es el artillero que está delante de nosotros En rumbo exactamente 3-4-0 Y está todo el mundo apuntándola Es esa posición Parpadeo La tengo Ok Pues deberíamos colocarnos En alguna posición La han abatido La han abatido Hay un camión ¿Vale? Lo tengo en rumbo aproximado 3-20 El mando ha dado instrucciones De que nos fijemos en todos los vehículos de transporte Unidad broca A la derecha de la fábrica Parece que están entrando Vale, estamos hablando de derribar el blindado Aquí hay 2-60 En la malla mimetizada Un test 72 Sobre la central eléctrica Edrico Boca En el edificio de arriba Derecha Parece que están ascendiendo ¿Pero ya Broca está sobre la central eléctrica? Sí, sí Están arriba ¿No os ves? Ahí arriba En el tejado Rumbo 3-5-0 Se supone que teníamos que estar con ellos Dándoles apoyo Cobertura Podéis tirar los paracaídas Los que queráis Lo que diga Panzer Nosotros mantenemos No hay javelins por aquí ¿No? No O sea, pues intentar Vergarse ese blindado Así porque sí No va a ser fácil Sobre el tejado La unidad Broca En lo alto Vale, chicos Vamos a avanzar Hacia el norte Creo que nos hemos quedado atrás Roger A tu orden Promovemos ¿Jonathan está por aquí? Venga, detrás de perote Jonathan Vamos, que se nos va a salir Mando a la izquierda Hay una alternativa Por no ir detrás de sus pasos Y darles cobertura En el patio frontal Ok Posición ¿Alguien identifica al quinto hombre Que nos acompaña? Afirmativo Es Ecos Que se ha caído Ok Vamos a ir por detrás mejor Ok Vehículos Al tanto Puerta izquierda Parece cerrada He visto movimiento Tras del camión Atentos Hay amigos por aquí Cuidado que hay amigos por aquí Audio de amigos Disparos Disparos a la derecha Equipo de tiradores detrás de nosotros Tenemos amigos en la colina Colina rumbo 6060 060 Tiradores amigos Hay combates en el pueblo Y están en edificaciones amigos Comprobando vehículo Vehículo operativo sin gasolina Mando Vale chicos Vamos a avanzar hacia el norte Hacia 315 Más o menos Cubriéndonos con el terreno Vamos a intentar llegar A una posición cercana A la que saltara el pueblo Recibido Salimos Salimos Vale vamos a seguir la carretera No tenemos mucha cobertura Tened cuidado De roca en roca Recibido Aprovechamos para comprobar vehículo Hacemos Continuamos dirección 275 ¿Está cerrado o qué? Sí Tiene la Lo que da la puerta Está con la llave cerrada Activar lasers Para que no sepan ¿Dónde estamos? Ok. 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 Aquí quizá ya estamos entrando en el pueblo. Desde el eco, cambio. Puerta, amenaza. Vale, tenemos aliados aquí delante. ¡Oto JAD Maya! Despejando Me he encontrado una unidad que ha sacado una pistola Me ha batido Estoy dentro de la casa Vale, nos tenemos que dirigir al lado sur Para tomar posiciones de defensa Vamos Audio de enemigo Lado sur Hay enemigos dentro de las casas ¿Deberíamos limpiarlas o no? Esta casa La de la derecha No tienen nada de gasolina los coches Lado sur Dale chicos, estoy al sur Parpadeo en láser hacia el cielo Para que me detectéis Estamos en medio de la trifulca Vamos a hacer Copiado Abatidos Abatidos Izquierda, cuidado Abatidos Tenemos hombres dentro de las casas Acabo de abatir dos Y han caído un amigo de otra unidad Hemos lanzado a dos abatidos Joder El humo, tío Me dirijo al sur, al límite Copiado Copiado, tenéis que parar antes de llegar al edificio en construcción Donde hay una torre de estas De acuerdo Detrás de ti Estoy detrás del muro Hay un vehículo brindado aquí Está despejado ¿Este vehículo lo habéis comprobado? Sí, está vacío No tiene inventario tampoco Todos tienen muy poca gasolina Copiado Oigo voces, eh Oigo voces y son dentro de las casas Hay amigos en el edificio este Pero están dentro de la casa Esta casa puede tener enemigos Hay que limpiar las casas Vamos entrando y despejamos Joder Están disparando a la casa, a la luz Joder No se apaga Es buena la bombilla Joder Buenas Arriba chicos, arriba Vamos a subir Despejado 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 Vale, por aquí se puede subir a la frotea Sí Pero parece estar Joder Están disparando Y no sé quién dispara Ni a quién Creo que están las luces, eh Sí, sí Pero no ven que no Que no se rompe Joder Se habrán dado cuenta Vale, en las casas Hemos abatido a varios, eh En una cosa Ahí acaban de abatir a otro Hay que limpiar casa por casa Voy a intentar apagar esta Joder Uff, es que soy santo por aquí A lo mejor me caigo Vale, mantenemos posición en esta casa Y cubrimos nuestros sectores Hacia 240, 250 ¿Dónde está? ¿Dónde está el clima? Venga, atrás chicos A la terraza Vale Lo que no hay es gasolina Hay muchos vehículos sin gasolina Tiene algo esas cajas Negativos minas Y armamento ligero Pero ninguna T Lo malo de esta azotea Que estamos perfectamente iluminados Sí, pero es que no hay manera Esa no... No, no, olvídate No, no hay manera Es que tendría que haber sido En la fábrica Que no... Que el generador No ha cortado la electricidad Tiene un generador de emergencia Mando ¿Qué pasa con el tanque En 220? Sigue ahí, ¿no? Sí, no ha conseguido abaterlo Nadie tiene cargas Es que eso es una amenaza enorme ¿Y en esa minética? ¿Saben qué? El tanque Un tanque, un tanque Un T-72 Vale, tengo una posible patrulla enemiga En 230 Bastante lejos No abráis fuego Porque están patrullando espacio No nos han visto Vale, Lima Me pongo a cubierto Están todavía limpiando Los edificios Está mando entrando ya Por el eco Como un vehículo Contacto Vale, voy a hacer esto Dos unidades por ahora Mando Tenemos una ametralladora Ah, no Para ametralladora Aquí estamos bien El único problema Es que estamos expuestos Porque no tenemos Donde protegernos El muro nos da una cobertura Sí Pero si pudiéramos apagar el saldo Hay luz Pero casi es mejor O buscar otra alternativa El edificio en obras O quedarnos abajo El edificio en obras Es mucho mejor Vale, pues informo Y nos dirigimos para allí Bajando Y esperando aquí abajo Aquí está ya para toda la malla Nos vamos a dirigir más al sur A un edificio en obras Para tener mejor visual De esa posición Vamos chicos Venga, salimos hacia el edificio en obras Hay otra cosa, mando El vehículo que En vez de RM Que había Se puede mover unos metros Tenía un poco de gasolina El caso es que tiene un cañón O sea que podemos utilizarlo Este Voy a informar Por si alguien lo necesita Voy a encender la luz Para que lo localicen Comprueba que tenga munición Antes de moverlo Afirmativo Afirmo Aquí Cizaya Tenemos un vehículo blindado Con torreta Lo vamos a intentar mover Hacia el sur Donde quieres que lo ponga A ver si este se mueve Por cierto Va sacarlo de medio Este no se mueve Y lleva un lanzagranadas El otro no se mueve Y lleva un lanzagranadas Este lo muevo Pero que lo tengamos Bien cubierto Porque posiblemente Nos vengan enemigos De todos lados O sea que Entre la Debajo de la grúa Voy a probar A ver Cuidado Tengo muy poquita gasolina O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o La subida a la escalera está por el lado eco del edificio, ¿eh, chicos? Yo lo dejaría aquí y si lo necesitamos, bajamos a por él. Ok, ok. Pero estar dentro de él es un poco suicidio. Y la ametralladora Anzaladas también la tenemos en ese vehículo negro. Dicen que la entrada está por eco, ¿no? Pues vamos para allí. Nada, chicos. Escalera por el lado eco. ¿Qué es allá? Recibido. Necesitaría aquí un apoyo. ¿Dónde, Perote? Voy. Estoy subiendo una ametralladora para que la tengamos arriba. Cuidado, que voy. Te veo. Cuidado con no golpear a nadie. Darme el camino para poder subirla. Te voy a buscar. Los tangos estos. Tango a 300 metros. Perfecto, pues cogemos. Vamos, cogemos. La podemos llevar por ahí. Tres tangos en 270 metros. Eh... Sigo subiendo escaleras. Estoy subiéndola al penúltimo piso. Y tenemos que apuntar al sur, entiendo, ¿no? No tengo ni nada. Afirmo. La coloco en la esquina donde están los compañeros. Estáis abriendo fuego por lo que veo, ¿no? Compañero abierto. Mando, ¿nadie ha comprobado el T-72? A lo mejor está operativo para nosotros. Voy a preguntar. A medida de la colocada. Atentos en plantería. Hacia 2.20. Confirmo. 2.2.0. Decidido. Vista. Pero parece tranquila. No está alertada. Vista ya para toda la malla. Te robo. El blindado que habíamos. Entrada que suben una malla. Lo incapacitado. Lo robo. Copiado. A enviar un hombre a ver si tiene ocupante solo. Falta 1. Vale, chicos. El blindado parece que no se mueve. Me responden que no han podido eliminarlo ni nada. O sea que vamos a avanzar dos de nosotros para comprobar si es útil para nuestra defensa. Aunque hay un hombre detrás del blindado, todavía operativo. A ver el blindado. Vale, os cubrimos. Mucho cuidado que detrás hay uno operativo. Vamos a comprobar la planta superior. Esperemos que al acercarnos no gire la torreta. Vale, nos aproximamos al blindado. Vale. Unidades amigas. Hay unidades amigas en el perímetro colocando mías. Están por fuera. Cuidado. Copiado. Gracias. Hay un hombre en rumbo en 300 detrás de las rocas. Visto. Dos unidades. Vienen. El blindado no está operativo. Voy a informar a Amanda. Tangos en 340. Otras dos unidades. Vienen en formato de asalto. ¿Hay permiso para abrir fuego? Sí, sí. Fuego a discreción. Si vengan hacia nosotros. El blindado no está. El blindado no está. A ver, voy a bajar esto Me he encontrado aquí otra mentredadora Voy a bajarla Atención a todas las unidades Inteligencia ha detectado Un gran número de tropas enemigas Dirigiéndose hacia su posición Organicen un perímetro defensivo Y defiendan el poblado El helicóptero de extracción está en camino Tiempo estimado de llegada 43 minutos Tiempo estimado de llegada 43 minutos Tiempo estimado de llegada 43 minutos Tienen autorizada la fuerza agresiva a máximo nivel Luchen por sus vidas Ningún hombre tiene permiso para morir Ningún hombre tiene permiso para morir ¿Han entendido? Buena suerte Corto y ciego Ya habéis oído Fuego de escracción Aquí vienen muchísimos Aquí vienen muchísimos ¡Gracias! 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 Vale, de esta posición vamos a tener que estar muy atentos a la colina que puede no ser... ¡Gracias! 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 ¡Batido! ¡Bengalas! Córdoba ¡Listos! ¡Betido! ¡B ¡Betido! ¡Juntos al tranque! Me preocupa bastante el sur, eh. Me preocupa bastante el sur, eh. Me parece bastante limpio el sur. Sí, el tema es que no nos sorprenda a nadie a por ese valle. Veículo en rumbo, whisky, necesitaremos apoyo. Veículo no sé si brindado. Veículo en whisky, vehículo en whisky. Cuidado que voy a mover esto. Es un tanque, es un tanque. Es un tanque, cubri... Vale, ya acaba de informar a otras cuadras sobre ese brindado. El único problema que tenemos es que no tenemos con qué dispararle, ¿no? No, nosotros no. El brindado de abajo. Alguien tiene antitanques, porque nosotros no. Y eso es un T-72. Dios, con eso... El brindado de arriba no funcionaba ni la torreta ni nada, ¿no? No. Buah, es que me lo he atrebat disparando a eso. Vale, nos envían a un hombre con carga explosiva. Ya está, ya se ha alertado. Se han cubierto, coño. Ya estamos al sur, en una estructura de construcción bastante grande. Con una grúa. Mirados en su última. Cuidado. Vale, nos van a terras materiales para poder abatir el brindado. Bajo acogerlos. El brindado está aquí enfrente, chicos. Como nos vean, nos va a pegar un meco. Han tirado un cohete y... Dos cohetes pasaron altos. Joder. Tenemos el carro aquí mismo. Cuidado, cuidado. Agacharos, que es el brindado. Joder, tú, en anti-tanque, perroque. Joder. ¿Dónde están mis cohetes? Cuidado, que lo tenemos debajo, ¿eh? Me ha dado, me ha dado el tanque. Médico, atiende. No lo tengo localizado ahora, lo he perdido. ¿Alguien lo ve? Estaba por 2.40. Pero yo lo he visto aquí al lado, o sea... ¿Se ha retrocedido? Vale, no lo veo. Si lo veis, me avisáis. Por ahora están desnivel. Creo que están disparando ahí detrás. Algo nos dispara al edificio, ¿eh? El reto diselado ya está verde. Ey, el tanque lo tenemos aquí abajo. ¿Debajo de nosotros? Sí, está en 200. Es que ya sabía yo que algo no cuadraba. Y algo parece ser que nos dispara como solo graneado desde el sur. Sí, pero no lo vemos. El blindado creo que está incapacitado. Joder, está aquí. El blindado está a un metro. Sí, sí, sí. A 2.10. Tengo aquí un... Tened cuidado, se acerca un vehículo. Un tanquista, abatido. No disparéis a ningún vehículo de combustible que veáis acercarse. ¿Hay alguien fuera? Joder, qué susto, tío. Casi te disparo. ¿Quién dispara esas granadas? Mando, creo que puedo capturar el blindado. Copiado, baja y comprueba. No, 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 está estropeado. Ok, ok. Pero tiene un lanzador. ¿Alguien podría venir aquí a coger este lanzador? Voy yo. Estoy fuera. Vuelvo a subir. Está en la escalera. Pegado aquí a la escalera. Coger el lanzador. Subo. Esperate, esperate. ¿Dónde está el lanzador? Dentro del blindado. El lanzador está dentro del blindado. Un RPG. El 2. Arriba. Chico, tango en 2.40. Ok, no lo veo. Nos van a asomar justo en la nimetizada, ahí cuando sale. Está detrás del blindado. No, no, el también es civil. Marca, sí. El que está ahí justo debajo. Ahí la de la grúa, los pies de la grúa. Ah, vale, vale. Que peinado. Que no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Colores verdes. Tangos, señores. En la izquierda, en las piedras, son 5. Hay uno más cerca. En la piedra pequeña izquierda. Abatido. Buena. 5 bajas. ¿Vehículo derecha? ¿Dónde? Audio, audio. Ahí está. Es un vehículo, es el nuestro. Traen los vehículos amigos entrando. Vehículos amigos entrando. Sí, sí, el vehículo de combustible es nuestro. Bueno, pues que empiecen por el BDRM, que tiene muy poco combustible. Ya están mirando los BDRM que tenemos aquí aparte. Perfecto. Atentos. Una patrulla lejana en 200. Ok. Joder, con la luz. Ya se ve bastante bien en el exterior también, señores, gafas. Patrulla lejana en 1-6-0. A ver, espera, me voy a meter contigo. 1-6-0. Tres hombres. Están corriendo en el perímetro. Muy alejados. Lo veo. Están casi al límite. Ahora están pasando por detrás de la piedra grande. Llegando a ella. Al fondo. Tenemos que esperar a que esté más cerca. Ok. Vale. Vale. Tenemos que esperar a que esté más cerca. No. Vamos. Vamos. Vale, tenemos bastante controlada la situación ¡Vienen! ¡Vienen! Abro fuego Dos abatidos Falta uno, derecha Tres abatidos Venga, media horita para que lleguen los refuerzos Vale, bajad alguno a apagarlas ¿El qué? Un camión, me han dicho que apaguemos las luces de un camión Vale, nada, nada, no sirve a nosotros, perdón Tengo tangos aquí Necesito apoyo, surf exacto Cuidado Todos abatidos, uno en el fondo, en el suelo, tumbado Se levanta Recargando Abatido En 2-0-0 también ¡Ja, sirve! ¡Vamos! Una arriba en la colina Hay minas antipersonas ¿Alguien ha puesto una mina antipersona Al sur de nuestra posición muy cerca? Sí, creo que han sido los aliados Uy Va bien saberlo Comprobar el tanque Que creo que puede tener munición Y armamento Tampoco te tira al sur Aquí arriba, pero te Vamos arriba ¡Tangos! ¡Al sur! ¡Señores! Ya tenemos la munición ¡Al sur! ¡Tangos! Recargando Son dos más Vale, el otro está en el valle Marcando posición Matido 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 Atentos, contactos en 3-0-8, con la ventaja. En el fuego. Atido. Más contactos en 2-0-6, encima de la colina. Listo. Vale, abatidos en 2-10. Ojo, no voy a dar ni tiempo. No voy a dar ni tiempo. Sí, sí, sí. Sí, ponla hacia el sur. Más que lo tenemos cubierto. Cuidado, chicos. Cuidado, perote, que voy. Vale, la vas a poner aquí. La pongo aquí, ¿verdad? Es que la columna, por eso no la he puesto yo antes aquí. Tenemos un tango. Tango al sur. Mira, ponla donde creas. A ver... ¿Lo veis? Estaba en el valle de los árboles. Ahí está. A ver... Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. ¿También, con los árboles? ¿También? No lo veo, estaba al sur. Recibo limado. Cuatro. Ataco al sur en mi láser. Junto a los árboles. Ahora tiro uno. Arriba, desde la montaña. Izquierda de la roca. ¿Rumbo del helicóptero? Usando alguna noción. Negativo. Voy a preguntar. ¿Dónde está el helicóptero enemigo? Dirección. Han eliminado al helicóptero. Lo veo en tierra, exacto. Regresa con nosotros, esperate. No, no. Bajando. Vale, Chaco. Nos vamos al patio interior, nos llaman. Creo que vamos a hacerle la extracción. Ahora mismo hay que abatir antes a esos. Sí, 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 por favor. Vale, venga. Sin munición. Vale, te dejo un AK. Eh... Cállate, yo le paso la mía, yo soy el médico. Ya está, ya está. Tenéis un cargador, si yo con un cargador ya me vale. Claro, claro. Ya está, no os preocupéis. Vámonos. Déjalo, que tengo una pistola. Vámonos. ¿Dónde vamos, mando? Tenemos que irnos al patio interior. Patio interior, pues... Mejor es bajar por esta escalera, que se controla más. Y vamos por dentro del edificio. Capiado, yo estoy bajando por la escalera norte. Ok. Estoy. Parpadeo, milas. Estoy contigo. ¿Hay cajas de munición en algún sitio? Antes hemos encontrado. Creo que en los vehículos. ¿Pero munición nuestra o enemiga? Desconozco, no... ¿Esta torre la han tirado? Sí. ¿Qué es esto? Vale, aquí está el patio. Me disparan. Me disparan. Aliado, desde arriba. Vamos a encontrar enemigos. Hace enemigos 90. Bien. Voy a coger munición. Mando. Bastantes enemigos de 90. Ahí. 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 ¿Qué pasa? Sí. Jordi." Vale, tenéis mucho munición aquí en el... Todo el pueblo, hay bastantes cajas. Copiado. Discord. Copiado, le call. Vale chicos, en breve nos vamos a marchar en un vehículos terrestres. Preparados para marcharse No nos han asignado ni un vehículo aún O sea que mantenemos a la espera Estoy iluminando Buena, buena ¿Dónde estás? ¿Sis allá? Estamos en el centro del pueblo Con un vehículo Hay que hacer prisa porque nuestro Franco Está desprotegido Nos ha pedido que vengamos aquí Vamos a hacer algo de perímetro Mientos, vamos hacia el lado sur a las casas Chicos, ¿dónde estáis? Ahora mismo estamos en el sur Antes de entrar en la casa En construcción Bueno, hemos descuidado nuestra posición Al sur están entrando enemigos Tenemos que buscar alguna edificación cercana Para que podamos Vale, en seis minutos Atentos van a llegar a hermanas Aliadas de la zona De momento nos retransan La huida Vale, creo que podemos volver al edificio en construcción Porque tenemos que esperar O sea que regresamos Y seguimos cubriendo sur Ok Regresando Entrando en el edificio en construcción Vale, atentos Contactos a 200 De la edición de construcción No, por ahí no Por ahí no ¡Gracias! 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 140 Atras de la roca Me firmo Muy cerca Muy cerca 100 metros Ayuda, detrás de la roca. No tengo visor. Atentos en 180. Contacto 250 junto a los postes de la luz. Vale, ha sido abatido. Atentos, tanques al norte. Se van a encargar el resto de escuadras. Pero tenedlo en cuenta. Ok, brindados enemigos al norte. ¿Uno o varios? Varios, decían. No dijeron un número exacto. Vale, pelote. Tenemos blindado hacia 350. Si le podemos dar con el anti-tank. ¿Alguien he oído que está herido? ¿Herido? ¿Quién? Yo verde. Han abatido a uno de los blindados. El otro no lo veo. Tango al sur. Los árboles, 170. ¿Ese helicóptero es amigo o enemigo? Quizá ya interrogando. ¿Helicóptero ha liado en la zona? Enemigo, 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 enemigo. Subo. Valencia aéreo. Vamos, vamos. Abatido. Abatido. Adiós. Descendiendo. Descendiendo. Tengo enemigos en carretera, ahora uno se ha ido detrás de... va hacia la malla mimetizada. Copiado. Puede salirnos cerca. Fuego inminente. Repito, fuego inminente. Salgan de la zona echando hostias. Necesitamos un puto vehículo designado. Salimos de aquí. ¿Habéis oído mala comunicación? Qué mafio. Se interrogará más. Vale, parece que están preparando la salida. Pero es para allá, eh. Vale, vale, todos a la plaza central. Nos vamos, nos vamos. Bajando. De camino. ¿Por dónde nos iremos? ¿Hay rumbo? Uno, dos, tres, vamos. Eh, no sé, me han dicho solamente que nos vayamos todos a la plaza central. Supongo que nos asignarán ahí un vehículo. Estamos aquí. ¿Por dónde nos vamos? Desconozco, voy a preguntar. Hay vehículos que ya se han ido, eh. Necesitamos un vehículo con gasolina, por dios. ¡Van a bombardear esta zona! ¿Pero qué hacéis? Están dando órdenes de llevar a todos los hombres a la central eléctrica. Solo para las escuadras que tengan vehículo. Tenemos que esperar que una nos lleve. A ver, no te... Necesitamos la gasolina. ¿Vienen brindados o qué? ¿Por qué digo brindados? No, creo que es un vehículo aliado. ¿Y dónde está el camión de combustible? Entiendo que han puesto gasolina a todo. Sí, sí, han repostado todos los vehículos. No, no, este no los tiene. Este no los tiene. ¡Mierda, mierda! Lo estoy diciendo. No lo sé. Me han dado. Os lo estoy diciendo, coño. Si seguís vivos, salid de aquí, salid de aquí. Y va hacia la central eléctrica. Dirección noreste, noreste. Hey, chicos, ¿qué dejó vivo? ¡No, no, no! ¡Qué tal! Pues lo merecéis, coño. Mira que lo estoy diciendo. ¡Morriendo! Joder, es que lo estoy diciendo, eh. ¡Morriendo! 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 Es para que hay una bomba encima. Bueno, a mi me caería justo el vehículo que tenía al lado. ¡Morriendo! ¡Morriendo! Y los que están ahí en el suelo están... Es que... Estoy diciendo hace rato, vámonos, vámonos, vámonos.